Y llegó el sabor, el sabor y el sentimiento de tu grupo Desde San Francisco, Coapa, Cholula, Puebla Y esto es, un éxito más, de Martín, el infamoso Montana El que representa, a los infamosos del barrio, en New Jersey San Francisco, Coapa, Cholula, Puebla, Puebla San Francisco, Coapa, Cholula, Puebla Toda mi vida entera se terminó Perdóname, es verdad que te hice tanto mal Pero es verdad, que te amo tanto Que siempre te llevo en mi corazón Si pudieras perdonar, si pudieras olvidar Todo el año que te hice sin pensar Es verdad que te fallé, pero no me equivoqué Te juro por mi vida, no volverá a suceder Y echarle sabor, más sabor Desde San Francisco, Coapa, Cholula, Puebla Le va el saludo A la ciudad de San Francisco, San Franciscano El infamoso Alex Desde San Francisco, Coapa, Cholula, Puebla Todo es tan triste Desde que te fuiste Toda mi vida entera se terminó Perdóname, perdóname, es verdad que te hice tanto mal Pero es verdad, que te amo tanto Que siempre te llevo en mi corazón Perdóname, 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 si pudieras olvidar Si pudieras olvidar Todo el año que te hice sin pensar Es verdad que te fallé, por error me equivoqué Te juro por mi vida, no volverá a suceder Perdóname, perdóname Por todo lo que te he hecho Por tus lágrimas y tu sufrimiento Perdóname Y el saludo va, para ese infomoso Shory El favor San Franciscano